¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Lemos y bien acaba de concluir el partido de Colombia frente a la selección japonesa. Japón gana por dos goles a uno en uno de los peores partidos que hemos podido ver por parte de la selección Colombia. Muchísimos errores, una tarjeta roja demasiado temprano que causa un penal. Y bueno, ahí comenzaron los calvarios de la selección Colombia, carente de ideas, muy nerviosa, con muchísimos errores en defensa. Davinson Sánchez, un defensa que demostró gran nivel durante la temporada de la Premier League. Hoy demostró que parecía un jugador amateur, estaba muy impreciso. También el jugador izquierdo que juega en la Premier League, muy nervioso en su debut. Y bueno, carente de ideas en el medio campo, golpeó mucho no tener a Carlos Sánchez en la zona de recuperación. Y no le llegaban las bolas a Radamel Falcao. Bueno, Japón tuvo más posesión, un 59% de posesión a una selección Colombia que se caracteriza siempre por su buen trato de valor y por su buena posesión. Y también lo más sorprendente es de que Japón creó 14 oportunidades de gol frente a simplemente 3 de la selección Colombia. Algo que fue bastante preocupante. Y bueno, tendrá que corregir muchísimas cosas José Néstor Pekerman con esta selección porque el segundo partido será contra la selección de Polonia. Y Polonia estará jugando en las próximas horas frente a la selección de Senegal que saldrán relativamente un poco más relajados porque pensaban de que Colombia iba a ganarle a Japón. Japón hizo lo que tenía que hacer. Estudió a su rival, utilizó sus debilidades y las convirtió en fortalezas y supo cuándo atacar y cuándo destruir el juego de Colombia. Pero también la selección Colombia fue carente de ideas, carente de creación. Mucho, pero muchísimo por corregir en la selección Colombia para el segundo partido.